Más Madrid nace y se funda con muchos compañeros anónimos, con dos grandes figuras muy conocidas por todos, que son Manuela Carmena e Íñigo Errejón. Ese es el germen de Más Madrid y es esencialmente municipalista y regionalista. Eso formó parte del nacimiento de Más Madrid y sigue formando parte en la actualidad. Evidentemente, en todo ese tránsito, como cualquier organización, hemos tenido que afrontar retos. Y nosotros entendimos que en un momento determinado teníamos que afrontar el reto de intentar contribuir al desbloqueo de España. Una vez superada esa fase y conseguido el objetivo, felizmente, lo único que nos queda en este punto es retomar el trabajo regional y ese trabajo de fuerza política que se enmarca dentro de las fuerzas políticas verdes, retomar ese trabajo donde lo dejamos. Y ahí, evidentemente, tenemos que afrontar la construcción del partido, que es uno de los grandes retos que tenemos en los próximos meses, que además queremos hacerlo bien. Queremos no incurrir en los errores que se han podido cometer en el pasado. Queremos hacerlo con paciencia, con tranquilidad, intentando escuchar, con transparencia, con un modelo de democracia y de contrapesos internos que pueda ser virtuoso y en esas estamos. Pero Más Madrid hoy es el mismo Más Madrid que nació y en esa línea vamos a seguir.